Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La mujer de este video fue fascinante, libre e inspiradora. Es la mujer artista más fotografiada del mundo. Ha convertido su estilo de vida en una obra de arte completa, desde su comportamiento hasta su estilo de vestir, pasando por el diseño de sus resorts. Con George O'Keefe nada se deja al azar, pero ¿por qué es tan importante para la historia del arte estadounidense y en general para el mundo? En el siguiente video vamos a recorrer su biografía y sus logros para entender mejor todo lo que George O'Keefe significa para la historia del arte. George O'Keefe creció en el Medio Oeste, en el corazón de las vastas praderas de Wisconsin, nacida en una familia de agricultores relativamente pobre en 1887. Vivió hasta los 12 años con sus 6 hermanos y hermanas, cosechando y arando. Desde muy temprano mostró un interés real por las actividades plásticas y se matriculó en clases de dibujo con su hermana menor. Solo tenía 12 años, pero ya conocía su vocación. Sería artista. A los 17 años inició sus estudios artísticos en el Instituto de Arte de Chicago, luego en la Art Student League de Nueva York, la institución más prestigiosa de la época. A pesar de este buen ejemplo de perseverancia frente a la tiranía de la reproducción social, lamentablemente otros obstáculos interfirieron en su camino hacia el éxito. En 1908, Georgia tuvo que interrumpir sus estudios porque su familia ya no podía financiar su educación. Sin diploma, sobrevivió durante 8 largos años en una situación de intensa precariedad, alternando misiones puntuales en el sector publicitario o en la docencia del dibujo. Fue durante este tiempo que descubrió Texas, su cálida luz y sus áridas tierras que la fascinarían toda su vida. Afortunadamente, no renunció a sus ambiciones artísticas y decidió matricularse en 1916 en el Teacher College de Columbia para obtener un título de maestra, el Santo Grial, que le permitiría llegar a una situación más estable. Lamentablemente, no obtuvo este título, pero allí conoció a dos personas que serían determinantes para su carrera. Georgia O'Keefe era una personalidad bastante introvertida, no odiaba el contacto humano ni mucho menos, pero atesoraba la soledad oscilando su tiempo libre, cuando no estaba pintando, entre la introspección meditativa y los paseos contemplativos. Sin embargo, fue a través de sus pocas conexiones que logró el éxito por el que ahora es conocida. En 1916, su amiga Anita Politzer, a quien había conocido en el Teacher College, llevó un cuaderno de dibujos de Georgia a la Galería 291 de la Quinta Avenida de Nueva York. Esta galería fue el único espacio expositivo disponible para los pintores de la vanguardia estadounidense, realizado por el fotógrafo Alfred Stiglitz. Contó con obras de Rodin, Cezanne, Matisse o Picasso, así como una multitud de otros artistas ardientes y revolucionarios que aún eran desconocidos para el público en general, especialmente en los Estados Unidos. Alfred Stiglitz cayó rápidamente bajo el hechizo de estos dibujos. Para él, estas imágenes son las imágenes más puras, bellas y honestas que han alcanzado los 291 en mucho tiempo. Por lo tanto, decidió exhibir estas obras sin el conocimiento del artista. Cuando George O'Keefe descubrió sus dibujos por casualidad en las vitrinas de la galería, al principio estaba furiosa y le pidió a Stiglitz que los quitara inmediatamente de sus paredes. Sin embargo, estas dos personalidades cultas, profundamente dedicadas al arte, rápidamente se sintieron atraídas la una por la otra. Comenzaron una relación de escritura de cartas que conduciría a un vínculo fuerte, tan fusional como conflictivo. Su galerista, amigo y amante, Alfred Stiglitz, se apresuró a defenderla con más vehemencia que los demás artistas que representaba. Georgia sabía que se trataba de un impulso inesperado para su confianza. Finalmente, podría dedicarse a su pasión, la pintura. En 1918, se mudó a Nueva York y pasó sus días desarrollando su propio estilo particular. Inspirándose en la obra del pintor Arthur Dow, sus pinturas se basan en un riguroso ordenamiento de varios elementos, colores, formas, líneas, volúmenes y espacios que se utilizan para crear un nuevo tipo de composiciones figurativas. Sus pinturas y su visión del mundo son orgánicas. Georgia O'Keeffe encontró su camino. Se inspiró en el clima urbano de Nueva York para crear una serie de obras centradas en la naturaleza desnaturalizada. Luego, volvió rápidamente a su primer impulso, representar la naturaleza a través del prisma de sus sensaciones. Flores, cielo, montañas, calaveras y huesos de animales se convierten en su combustible creativo y su marca registrada. Las formas vegetales florecen en sus lienzos y se enfrentan a un ritmo particular. Las flores de primer plano, emblemáticas del arte de Georgia O'Keeffe, son como espectros orgánicos en la frontera entre el arte figurativo tradicional y la abstracción lírica desarrollada por Kandinsky. A finales de la década de 1920, Georgia tuvo que someterse a varias operaciones médicas. Al mismo tiempo, su vida privada comenzó a decaer. Alfred Stiglitz estaba interesado en otra mujer. Decidió emprender el vuelo y dedicarse de lleno al desarrollo de su carrera profesional. En 1929, Georgia descubrió la región de Nuevo México y rápidamente se enamoró de su clima árido y luminoso que irradia paisajes de una luz divina. Finalmente, encontró los espacios abiertos que había conocido de niña y durante su estadía en Texas. Poco a poco, la artista hizo su nido. Primero alquiló una casa para las vacaciones. Luego, en 1934, para satisfacer su insaciable necesidad de paz y soledad, decidió instalarse allí por mucho tiempo. Al principio, vivía en una antigua masía aislada, el Rancho Fantasma. Y luego, en 1940, compró el Rancho de los Burros, que le ofrecía una vista extraordinaria de los acantilados rojos del valle. El arte de Georgia es siempre una respuesta inmediata a su entorno. A partir de ese momento, crea composiciones muy relacionadas con su vida cotidiana. Las llanuras desérticas, las montañas yermas o la puerta de su patio. Asombrada por la naturaleza, recolecta cráneos y huesos durante sus paseos. Estos servirían como modelos para sus obras de arte. Para ella, estos huesos son recuerdos de los vivos. Ella se niega a tener una visión macabra de ellos, pero prefiere ver un acercamiento simbólico a la estética de la muerte y, por tanto, de la vida. La idea de combinar estas calaveras con flores de colores le da a algunos de sus cuadros un ambiente irreal, rayano en lo místico. Hoy, como en el pasado, el trabajo de George O'Keefe es apreciado por las muchas connotaciones sensuales traviesas que se pueden detectar en algunas de sus composiciones orgánicas. Algunos ven formas fálicas o vulvares, mientras que algunos de sus paisajes montañosos se comparan regularmente con el genial e insolente origen del mundo de Gustave Courbet. Sin embargo, esta lectura erótica nunca ha sido validada por la propia artista. Como suele ser el caso, es principalmente un contexto particular el que explica esta asombrosa situación. En ese momento, y esto sigue siendo cierto en la actualidad, estamos hablando de una artista mujer consumada e independiente cuyo trabajo es analizado por un grupo de hombres blancos, ricos, cultos y elitistas. Estos críticos de arte aplicarán una lectura muy sexista de sus creaciones, llegando incluso a transponer sus propios fantasmas a las composiciones de George O'Keefe. Es sobre todo un malentendido mantenido por el tiempo. Cuando George produjo sus primeras pinturas exitosas, Europa vio el surgimiento de una nueva ciencia, el psicoanálisis, teorizado por el famoso Sigmund Freud. Las teorías freudianas cruzaron rápidamente el Atlántico y llegaron a la élite educada que necesitaba una dolorosa introspección. La obra de George O'Keefe fue analizada según estas teorías recientes que fascinaban al establishment. Para los críticos de arte, todos los hombres, las pinturas de George eran prueba, ejemplos de pensamiento femenino de una mujer que veía el mundo a través de su vientre. Para ellos, los dibujos de George son impulsos femeninos plasmados en papel. Evidentemente, la mala interpretación de su trabajo le hará mucho daño a George O'Keefe. Le provocó primero una depresión severa, luego una especie de autocensura en cuanto a los temas que le gustaría tratar. Rápidamente abandonó sus expresiones abstractas y se dedicó a la pintura figurativa, esperando sortear el análisis engañoso de sus pinturas. Hoy, George O'Keefe es una leyenda eterna, eslabón esencial en el desarrollo del arte en los Estados Unidos y símbolo del feminismo comprometido. Encarna al espíritu estadounidense de la naturaleza a través de su independencia y su fascinante originalidad. Se convirtió en un modelo a seguir para toda una generación de mujeres y artistas feministas como Judy Chicago o Barbara Kruger. También está integrada en la cultura pop, especialmente en Estados Unidos y los homenajes a su trabajo se han multiplicado en los últimos años. Los Simpson, Padre de Familia, Big Eyes o incluso el enorme éxito de Crítica de Breaking Bad han hecho más o menos extenso referencias a su trabajo y vida para simbolizar tanto el espíritu estadounidense como la independencia femenina. George O'Keefe es una artista única. Su obra, Inclasificable, toma prestados paisajes, romanticismo, minimalismo, orientalismo y arte político. Ícono de la emancipación artística y feminista, fue una auténtica luchadora por la liberación de formas y mujeres. Su arte poderoso, inspirador e intransigente marcará la historia del arte para siempre. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de esta gran artista. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte al canal que ayuda a que este siga creciendo. Esto, así historias para un café y nos veremos pronto. Hasta luego.